Son 29 viviendas que han sido evacuadas ya en los barrios Rosas, Tamboloma, Bellavista y El Rosario, en la zona urbana del Cantón Nabón, debido a un macro deslizamiento de tierra. Estamos en alerta naranja, pero lo que se pretende es que se eleve de una alerta naranja a alerta roja, y de esa manera se declare el estado de excepción. En total son cerca de 150 viviendas afectadas, en un área, según los estudios, de 114 hectáreas de terreno. Los problemas comenzaron a reportarse hace ya nueve meses. La falta de respuestas hizo que los afectados amenacen con medidas de hecho. Eso pido a las autoridades que ahora ya ven cómo están, van viendo la realidad. Por esa razón estamos pidiendo que nos ayuden. Mi casita se acabó primerita. Como lo ve usted, como está, se cayó así. Y nosotros despedimos de acá la casita que era de mis antenadas. Tres ministros, el de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda y Riesgos, se movilizaron a Nabón. Tras intensos diálogos, se logró frenar la paralización y se estableció hasta el próximo 3 de enero, como plazo para una respuesta del Ejecutivo. Vamos conscientes de que la afectación es grave. Es grave y, pues, es necesario actuar. Ya le he pedido yo al alcalde de la ciudad que me dé el plano topográfico de dos opciones de terreno que tenemos para reubicar las primeras familias. Son 131 damnificados de esta área. En el recorrido realizado por los secretarios de Estado, se constató los problemas con el alcantarillado, agua potable, con la vialidad, el terminal terrestre y el centro de salud. La iglesia del barrio Las Rosas ya fue demolida. El centro de salud tipo C presenta fisuras. La planta de agua que abastece acá tiene fisuras. Los daños son millonarios. Ahora se espera una respuesta rápida y efectiva del gobierno. En Nabón, provincia de la Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas.